¿Qué estará soñando, Peligro? ¡Peligro! ¡Vente a comer! Ya voy, humana. ¿Me puedes poner más? ¿Otro poquito más? Sí, otro poquito. Te voy a poner otro poquito más. Ponme mucho más. ¿Otro poquito? Es que no me lleno. ¿Todavía te quedas con hambre? ¡Otro poquito! Se me ven los huesitos. Sí, estás bien flaquito. Te voy a poner otro poquito. ¿Así o más? Más. ¡Más! ¡Ah, está Peligro! ¡Hombre, es que tú estás bien guapo! Mi belleza necesita más. Más. Te voy a poner otro poquito. Mucho más. Toma Peligro. ¿A poco era un sueño? Tengo mucha hambre.